¿Cómo estás, Aranza? Muy buenos días, señora, señor. El sufrimiento es lo que viven también los migrantes. Lo que vamos a ver ahora nos llena de consternación y, por supuesto, también de indignación. Claro que sí, Nacho. Presta atención a las imágenes en este momento. Desde 14 pies de altura, traficantes de personas arrojan a dos hermanitas ecuatorianas al otro lado del muro. Esto ocurrió en Nuevo México. Las pequeñas tienen únicamente 3 y 5 años y ahí las dejan solitas. Libradas a su suerte en la oscuridad de la noche. Terrible, terrible. Finalmente, la patrulla fronteriza las detecta a través de sus cámaras y las pone a salvo. A las niñas las revisaron luego en el hospital, donde comprobaron que afortunadamente están bien y les dieron ya su alta médica. Pero, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sucedido con ellas si no las hubieran visto? ¿O si se hubieran dado un mal golpe en la caída a esa edad? Los huesos no precisamente son huesos robustos, no precisamente son huesos sólidos. Y una caída a esa altura, la aranza es peligrosísima. La ventaja es que como son pequeñas todavía sus cuerpecitos están bastante flexibles y por eso pudieran llegar a amortiguar. Sin embargo, afortunadamente no cayeron, como dices tú, de cabeza.